La ex juez Patricia Pacajes denunció ante el Consejo de la Magistratura la existencia de un supuesto consorcio de jueces y fiscales, donde estarían inmersos los ex jueces técnicos del Tribunal Décimo de Sentencia, Roberto Mérida y Gladys Guerrero, y la ex fiscal Susana Boyan, quienes habrían sostenido una reunión por el caso Alexander. En relación a que los doctores Mérida y la doctora Guiazero habrían tenido reuniones con la doctora Susana Boyan, entonces en ese entendido también se va a realizar el control y fiscalización al respecto y en virtud de ello, como se les ha indicado, se va a remitir la denuncia correspondiente. La magistratura investigará este extremo y de ser real podría iniciarse un proceso penal como ocurrió con Pacajes. Sea al juez disciplinario o al Ministerio Público, según emita en el criterio la oficina de control y fiscalización. Recordemos que semanas atrás, Guerrero y Mérida fueron destituidos de sus funciones como jueces técnicos después de haberse identificado irregularidades en el fallo contra el médico Jerry Fernández por el caso Alexander. Asimismo, la ex juez Patricia Pacajes se encuentra recluida en el penal de Obrajes por el mismo caso. Gracias por ver el video.